Queremos contarles que el de la Bici Biblia es un proyecto que está realizando quinto año del nivel secundario. Nosotros este proyecto lo hacemos para poder fomentar, llevar la lectura, llevar los libros que la gente pueda leer en otras partes, no solo en el colegio, porque también hay gente que no puede, entonces las vamos a llevar por distintas partes de la ciudad. Como la Plaza Boleta o visitando lugares puntuales, como puede ser la guardería, lugar donde haya mucha gente. Y hay libros para todas las edades, libros para ustedes, para gente más grande, pueden encontrarle a sus padres, a sus familiares. Bueno, la Bici es una Bici que donó la profesora y la hicimos con unos cajones y estantes para ir poniendo los distintos libros y llevarlos por los distintos lugares de la ciudad. ¿Se animan a leer un cuento? ¿Sí? Bueno chicos, y cuando quieren leer un libro y que ven la Bici Biblia, nos preguntan a nosotros o directamente vienen de los estantes y se eligen uno. Así si quieren levantarse y ven si les gusta alguno para leer ahora. Y a los que no saben leer, bueno, nosotros les leemos el cuento. ¡Gracias! Al este y al oeste, llueve y lloverá, una flor y otra flor celeste del jacaranda. La vieja está en la cueva, pero ya saldrá, para ver qué bonito nieva del jacaranda. Se ríen las ardillas, jam, 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 porque el viento le hace cosquillas al jacaranda. Porque el viento le hace cosquillas al jacaranda. Bueno, ahora lo que vamos a hacer, el que no sabe leer, va a ir con alguno de los chicos para que los chicos se los lean. ¿Se animan? Bueno. Muy bien, Benja, va con Joaquín para que le lea un cuento. ¿Alguien más quiere escuchar el cuento que le van a leer a Benjamín? ¿Cuánto es de Pinocho en el teatro de Títeres? ¿Pinocho en el teatro de Títeres? ¿Alguien más le gusta este cuento? A ver. ¿A ver? Bueno. Bueno, está en ese acá. Ningún bicho clavo a un clavo, ositos de peluche o pitucón. Vamos con el gran espectáculo de pitucón. El gran espectáculo de pitucón. Pone en orden su costurero, pitucón tira de su falda, le desata los cordones de los zapatos, juega con su abrigo, se pone su sombrero y corre por... ¿Sabés lo que es bofetada y garrotazos? Se pegan cachetadas, los títeres. La platea se revolcaba de risa con la discusión de los muñecos. Que se insultaban como si fueran dos personas de cárnibuas. Mirá, ahí están los... El telón es esto de acá. Y ahí aparecen los dos títeres. Perú. El mundo. El mundo. Y regresó a... Italia. Su país natal. Donde entonces, todos los años, regresa a Buenos Aires a visitar a su nueva... Familia. Eso. ¡Qué lindo! ¿Por qué lo pudieron leer ustedes? Para los dibujos. ¿Es un cuento que además de palabras tiene dibujos? A ver, ¿me lo muestran? Que yo llegué tarde. Él dice el barco de Luigi. Y bueno, y ahí están todos los dibujitos. El papá de Pepito estaba mirando desde el último piso de un edificio. Y en la entrada del edificio estaba parada una persona que se veía muy, pero muy chiquita. El papá de Pepito, a medida que bajaba pisos, lo encontraba cada vez más grande. Y al bajar el único piso que le quedaba, llegó justo a la entrada donde estaba esa persona. Lo miró y se dio cuenta que era de su mismo tamaño. Muy bien, amigos. No tengan miedo porque el doctor los jurará de todos los hechizos realizados por el brujito de Bulubú en la canción de la vacuna. Había una vez un brú, un brujito que en Bulubú, a toda la población embrujaba sin tonizón. Cuéntame, Faustino, ¿qué te parece esto de la bicicleta? Muy bueno. ¿Por qué es muy bueno? ¿Dónde te gustaría leer cuentos que no sea en la escuela? En la biblioteca. En la biblioteca. A vos, Felipe, ¿en qué otro lugar te gustaría leer cuentos que no sea acá en la escuela o en la biblioteca? La plazoleta. ¡Qué bueno! ¿Y vos vas a la plazoleta? Sí. ¡Qué bien! ¿Y qué te pareció esto de la bicicleta que lleva cuentos? Bien. ¿Te gusta? ¿Vas a invitar a tu mamá, a tu papá, a los vecinos para que vayan algún día que la bicicleta esté en la plazoleta? Sí. ¿Y a quién más vas a invitar? A mis amigos. Qué bueno, genial. Se merecen un aplauso los chicos, ¿verdad? Sí, loco. Y a ver, José Bos, ¿qué te pareció esto de contarle cuentos a los chicos, de interactuar con los más chiquitos del colegio? Y bueno, es una experiencia bastante buena porque, o sea, los chicos de esta edad están aprendiendo a leer y a veces que no saben, o sea, por ejemplo, con estos libros se ayuda mucho a que los chicos aprendan a leer y, bueno, es bueno también ayudarlos a que aprendan a leer. Muy bien, claro. Hay cuentos que además tienen dibujos, entonces hacen que los chicos se interesen por la lectura y el conocimiento de las letras, ¿no? Y que sepan cuál es la función de la lectura y que aprendan a tomarlo como un placer. ¿Ustedes la lectura a su edad la toman como un placer? Y yo no frecuento mucho leer, pero sí, o sea, cuando leo es bastante lindo porque ya que el cuento hace pensar bastante las cosas. ¿Y generalmente qué lees? Y cuando leo, leo cuentos de terror o historias de terror o policiales, por ejemplo. ¿Qué es lo que más te gusta? Algo que te encierre, digamos, en el cuento. A ver, Benjamín, ¿qué te encontraron acá buscando? ¿Qué estás buscando? Un cuento. Un cuento. ¿Y qué cuento te gustaría? ¿Sobre qué? Sobre arte. Sobre arte. ¿Y qué te gustaría que te diga el cuento sobre arte? ¿El cuento o el libro? Que trabajes duro. ¿Que trabajes duro y que te enseñe a trabajar? Que pinten. Ah, un libro que también te ayude a pintar. Sí. Que haces arte. ¿Cómo? Que haces arte. ¿Y con qué podrías hacer arte? Con pintura. ¿Y ahí qué te parecerá? ¿Cómo se llamará ese libro? El Niño Feliz. El Niño Feliz. Puede ser. ¿Por qué te parece que se llamará el libro feliz? El Niño Feliz. Porque tiene una cara que se oriente, una cara que está feliz, lo bajo en el culito y esto está volando. Ah, puede que se llame El Niño Feliz. ¿Querés que le preguntemos a Joaquín cómo se llama el cuento? A ver si es así. A ver Joaquín, Felipe dice que se llama El Niño Feliz porque hay un niño feliz. ¿Vos nos podés decir cómo se llama? Mira, Benja, este libro es de chistes, mira. Se llama Pepito 2006. Por Pepito. Son los mejores chistes de Pepito. Nada que ver el libro que le leímos recién que es el de Pinocho. Estos son todos chistes y... ¿Quieres que lo adiviné? Voy a tratar de adivinarlo. No, adivinanzas no. Son todos chistes. Hay también ahí cuentos de adivinanzas. Pero... Como ve, mira todos los chistes que tiene. Quieres poner los chistes graciosos. Dale, hagámosle uno. Hola, yo soy Pepito Alegría. El Niño que sabe más chistes que 518.934.725.000 kilómetros, millas, lengua y tranco a la redonda. ¿Ese era mucho eso, Benja, o no? No. ¿No? A ver, ¿quién me va a contar qué le pareció esto de una bicicleta que lleva cuentos? Bien. ¿Les gustó? Sí. ¿Y en qué lugar les gustaría encontrar, en qué lugar de la ciudad les gustaría encontrar a la bicicleta cargada de cuentos? En la plaza. ¡Ay, qué bueno! ¿Y a vos, Sofía, en qué lugar te gustaría encontrarla? Plaza. ¿En dónde? La plaza también. También en la plaza. ¿Y en otro lugar, a ver, a alguien que le guste en otro lugar? A ver, Agus. En la casa. En casa. ¿Te gustaría que un día lleguen a tu casa y te golpeen la puerta con la bicicleta cargada de libros? ¡Qué bueno! Bueno, esta experiencia realmente es una experiencia valiosa, desde el punto de vista de que los niños pueden interactuar con los chicos más grandes del colegio. Me parece fabulosa la idea de la bicicleta con libros, que la lleven a distintos espacios, a distintos lugares de la ciudad. Es importante que fomentemos la lectura, desde los más chiquitos hasta los más grandes. Me dijeron que en el reino del revés nada el pájaro y vuela el pez. Que los gatos no hacen miau y dicen yes porque estudian mucho inglés. Vamos a ver cómo es el reino del revés. Vamos a ver cómo es el reino del revés. Muy pronto va a estar la bici recorriendo las distintas plazas y los distintos lugares donde se suelen ir a tomar mate o ir a ir los domingos o los sábados. Así que pronto nos vamos a ver. Bueno, le decimos gracias y un aplauso. Vamos a ver cómo es el reino del revés. ¡Gracias!